Enseñame a rozarte lento Quiero aprender a quererte de nuevo Susurrarte al oído que puedo Si quieres te dejo un minuto Pensarte en mis besos, mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si tardas Porque creo que te debo mucho Ahora que me he quedado solo Veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora no aguantaré sin ti No hay forma de seguir así Vamos a jugar a escondernos Besarnos y de pronto nos vemos Desnúdame y ya luego veremos Vamos a robarle el tiempo al tiempo Por mucho que aprieto tus manos Me cuesta creer que aún no te hayas marchado Me fundiré en tus labios Como se funden mis dedos en el piano Ahora que me he quedado solo Veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora no aguantaré sin ti No hay forma de seguir así Tú que me enseñaste a ser sincero Sin temor a lo que pienso evitando la mentira Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía Ahora que me he quedado solo Veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora no aguantaré sin ti No hay forma de seguir así Si, así, así Si, así Si, así Si, así Si, así Si Si, así Si, así Si, así Si, así Si, así